Ángelo, ángelo, ángelo Báilame, pie, pie, con esa boca, bésame Pon tu cuerpo, arróbame, con tus manos, siénteme, siénteme El movimiento en tu cintura es mágico, como quisiera yo tenerlo en el íntimo En tus caderas me siento un fanático, este deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito Pon tu mirada, comprendelo, es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, pie, pie, con esa boca, bésame Pon tu cuerpo, arróbame, pon tus manos, siénteme Báilame, pie, 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 con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré, con ese swing, atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan El movimiento en tu cintura es mágico, como quisiera yo tenerlo en íntimo En tus caderas me siento un fanático, este deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito Con tu mirada, comprendelo, es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, pie, 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 con esa boca, bésame Pon tu cuerpo, arróbame, pon tus manos, siénteme Báilame, pie, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Atrápame Báilame, pie, 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 con esa boca, bésame Con tu cuerpo, arróbame, pon tus manos, siénteme Báilame, pie, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con tu ese swing atrápame Báilame, pie, 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 con esa boca, bésame Con tu cuerpo, arróbame, con tus manos, siénteme Báilame, pie, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame ¡Gracias!